A continuación está con nosotras Yérica Rodríguez Arredondo, abogada, hablando de herencias. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Cuántas veces? Y sobre todo si se trata de parejas. Yérica, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bien, es un tema muy interesante, porque solemos tener una confusión. Sí. La cónyuge o el cónyuge supércita, es decir, el esposo que sobrevive a la pareja que fallece. ¿Qué derechos tiene la sucesión? Cuando están casados bajo comunidad de bienes, que es un régimen matrimonial, el cónyuge no hereda, el cónyuge es dueño del 50%. Es decir, así como en la programación anterior supimos diferenciar entre el derecho de un accionista que es empleado y su derecho como accionista, asimismo queremos diferenciar hoy el derecho de un cónyuge que es propietario del 50% del patrimonio y el derecho del cónyuge como sucesor. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es la transmisión de un patrimonio, de una persona que fallece, a los parientes que le sobreviven. En nuestro país, según el Código Civil, la herencia se transmite por grados. Es decir, tenemos lo que es los herederos forzosos, que son los descendientes directos, en caso de que hayan hijos. Si no tienen hijos, entonces son los ascendientes. A falta de los ascendientes, los colaterales. Si no hay colaterales directos, colaterales indirectos. Es decir, la herencia se transmite por grados. Cada grado es una generación. Luego de 12 grados, si no hay ningún heredero, pues entonces la cónyuge tiene derecho de sucesión antes que el Estado. Es decir, el cónyuge o la cónyuge, igual que el Estado, son considerados sucesores irregulares. ¿Qué sucede en el día a día? Que cuando se trata de una pareja que está casada bajo comunidad de bienes, pues entonces el 50% del patrimonio pertenece al cónyuge supércite. Y el otro 50% entonces se divide entre la cantidad de hijos, que ahí es que se abre la sucesión. La sucesión tiene un procedimiento. Luego de que fallece, la persona, los parientes, los herederos, tienen 90 días para determinar quiénes son los herederos. Y luego de eso, pues entonces tienen un plazo de tres meses más para el levantamiento de los activos que se van a dividir. ¿Qué podemos hacer? O sea que en la herencia de los rosarios esperaron 160 años para hacer la determinación de heredero. Se le pasó el plazo. Se le pasó el tiempo a los rosarios. Como con 159 años, cara. Tenían 90 días y ellos, mira. Bueno, sucede lo siguiente. Si no se conocen los activos que se van a dividir, eso suele pasar mucho aquí en materia de tierras, que hay terratenientes. Entonces, ya eso es otra historia, digamos. Pero sí, el procedimiento consiste en que cuando se hace el levantamiento dentro de lo que se conoce que existe dentro del patrimonio, pues entonces luego de la determinación de heredero se hace la partición de heredero y se abre la sucesión. Incluso se paga el impuesto sucesoral, que consiste en el 3% del valor total de los activos. ¿Alto o bajo, según la región, doctora? Bueno, dependiendo el valor total de los activos, para muchos puede ser alto, para otros quizás en comparación con los activos que tienen. O sea, que el cónyuge no es necesariamente heredero. Ese es parte del análisis, ¿no? Ese es, exacto. Lo que queremos destacar hoy y brindar una solución al tema es que existe una confusión. El cónyuge casado bajo comunidad de bienes es el propietario del 50% del patrimonio. No heredero. No heredero. El cónyuge hereda como tal. O sea, el derecho de sucesión del cónyuge va después del doceavo grado de parentesco y antes que el Estado. Ahora bien, ¿qué solución podemos tener para esto? Existen las soluciones correspondientes. Sí. Obviamente, como tenemos los herederos forzosos, el testamento debe disponer de lo que es la reserva hereditaria, que va a depender de la cantidad de hijos que haya dejado el de cuyos, en este caso la persona fallecida, y puede testar a favor de cualquier tercero que se considere. Aparte del testamento, pues entonces centramos en lo que es la organización patrimonial, donde en vida el fundador del patrimonio, junto con su cónyuge, puede disponer y organizar los bienes de manera que lo coloquen bajo la titularidad de una fundación de interés privado, bajo la titularidad de un trust, de un fideicomiso, de vehículos jurídicos que garanticen que la sucesión va a abrirse de la manera que le interese al fundador del patrimonio. Bien, bueno, Yérica, es siempre bueno tenerte acá con nosotros. ¿La gente puede consultarte en dónde? ¿Tu cuenta de Twitter o teléfono celular? Estamos en las redes, Yérica Rodríguez, en nuestras oficinas, 620-2690 en Torreforo. Gracias, Yérica.